Soy Mireia Cacinto y tengo 34 años. Me junté muy chica y ya no pude terminar mi secundaria. Y de ahí, pues, yo conocí a la maestra Petty y me invitó a Alinea. Y, pues, estudié porque a mis hijas no las pude ayudar en la escuela. Porque me decían, mamá, enséñame a hacer la tarea. Es que yo no sé. Y, pues, estudié. Estudié y ellas me motivaron para seguir estudiando. Porque, pues, en matemáticas yo no sabía. Y ellas, pues, me preguntaban. Yo no las podía yo ayudar. Pues, estudié y gracias, pues, porque terminé. Y ya me entregaron mi certificado. Y les dije a mis hijas, ahora sí ya les puedo ayudar. Me llevaba yo el libro y lo estudiaba yo en las tardes. En mis tiempos de descanso. Así que ya vamos a dormir. Cuando estaba yo una o dos hojas y ya me acostaba yo a dormir. Así que, pues, sí se puede que se acerquen a Alinea y que pregunten. Y, pues, si uno quiere, sí se puede. Que sigan estudiando para el beneficio de nuestros hijos y de nosotros mismos como mujeres. Porque sí se puede combinar trabajo, familia y estudio. Sí se puede trabajar y estudiar. Bueno, yo les invito que se inscriban a Alinea y que sigan estudiando.